Gregorio escogió a su equipo, tratando de dejar fuera a las cuatro babies, ellas lo tomaron a mal. Fueron varios los sucesos en el reality Masterchef Celebrity durante el fin de semana. Este domingo hubo reto por equipos, el grupo que sacara una calificación más baja debía ir a eliminación. El sábado, el actor Gregorio Pernia presentó el mejor plato en el reto de salvación, por lo que no tuvo que cocinar en el reto del muro. Y tuvo la oportunidad de escoger los integrantes de su equipo el domingo. Me dio un vacío en el estómago y me empezaron a sudar las manos, dijo Gregorio cuando lo llamaron al frente para hacer la selección. Gregorio debía tener en cuenta que su equipo tendría un integrante más, y debía incluir a una de las dos personas con delantal negro, Carla o Marbel. Voy a jugar con el corazón, con la amistad y con la lealtad, sin importar si hay mejores cocineros o no. Es que si juego con un equipo así, podemos ganar. Afirmó antes de comenzar la elección. Con el corazón, con la amistad y con la lealtad. Sin importar si hay mejores cocineros o no. Maravilloso. Es que si juego con un equipo así, podemos ganar. Gregorio dejó claro que él escogió a quienes él consideraba un buen elemento, un batallón del bien, un buen ser humano. El primer nombre que mencionó fue el del también actor Pity Camacho. La segunda persona que llamó para su equipo fue el comediante Frank Martínez, quien aseguró sentirse contento porque era la primera vez que en una escogencia de reto por equipos no lo dejaban de último. Dan. Finalmente seleccionó a la comediante Liz Pereira y aunque mencionó a su amigo Diego Camargo, no pudo llevarlo a su grupo porque había olvidado que debía escoger a alguien que tuviera delantal negro. Porque tuve que llevarte un delantal negro y somos Marbell y yo. Así que nombró a la cantante Marbell. Por descarte entonces Marbell, que es más afín a lo que es uno como ser humano, comentó Gregorio. Descarte entonces Marbell, que es más afín a lo que uno es como ser humano. Durante el reto debían cocinar una preparación de alta cocina para un distinguido grupo de chefs profesionales, en 90 minutos. Finalmente el grupo liderado por Gregorio ganó. Por lo tanto Viña, Catalina, Carla y Diego tuvieron que ir al reto de eliminación. En ese momento Gregorio se acercó a ellas para desearles suerte. Sin embargo Viña lo rechazó y se retiró del restaurante mientras gritaba vámonos, vámonos. Cuando Gregorio le preguntó, ¿pero por qué así? Ella respondió, porque si tú juegas yo también, mostrándose molesta con él. Venga para acá mi Viña, venga para acá mi Viña, vámonos. ¿Y por qué así? Porque si, porque si tú juegas yo también. Además Carla también parecía enojada. Le dijo a Gregorio, hay cosas que no, no, tu discurso no va Gregorio. Hay cosas que no, no mi amor, tu discurso no va Gregorio, no. En la entrevista, el actor se le vio entre lágrimas diciendo, lo material no es tan importante como la felicidad, la tranquilidad y la familia. Ante esta situación, varios usuarios en Twitter mostraron su indignación porque según ellos, el grupo de las cuatro babies con su actitud hizo llorar al actor. Lo material no es tan importante como la felicidad, la tranquilidad y la familia.